Estados Unidos continúa apostando a la diplomacia, pero cada día pareciera estar menos convencido de que Rusia está en la misma página. Todos los indicios que tenemos dicen que están preparados para entrar en Ucrania, atacar a Ucrania. Ante ese eventual escenario, la Casa Blanca ha asegurado que tiene listo un paquete de sanciones de alto impacto, que serían impuestas en conjunto con sus líderes europeos. A la par, desde enero, una comisión bipartidista de legisladores trabaja en un proyecto de ley que dificultaría los negocios de Rusia con Europa del Este a través del gasoducto Nord Stream 2, precisamente una de las medidas que está en el banquillo de espera de la Casa Blanca, según ha dicho el presidente. Esta semana, más de una docena de senadores republicanos presentaron un nuevo proyecto de ley. La propuesta aboga por apoyo financiero a Ucrania antes, durante y después de una eventual invasión. Y busca duplicar el financiamiento de los ejercicios militares de Estados Unidos en Europa. Este jueves, otra comisión bipartidista de senadores presentó una resolución que exhorta al gobierno estadounidense a imponer costos significativos si se comete una agresión contra Ucrania. Pero republicanos como Mike Rounds aseguran que la situación amerita más acciones que discursos. Hacer resoluciones no es algo que vaya a preocupar al señor Putin. A pesar del evidente consenso, un grupo de republicanos considera que Estados Unidos no debería esperar hasta después de una incursión para apretar los tornillos a Putin. Y otro frente piensa que mientras la ventana diplomática continúe abierta, no se debe escalar la presión. Jorge Agobian, Posi América, Washington.